¿Qué es la crisis de los comercios y comercios? Nosotros nos encontrábamos con una jubilada que nos decía, porque los lugares donde llegamos tienen que ver más con, nosotros tendríamos más urgencia con los niños, con las niñas, y la tercera edad nosotros no la teníamos en cuenta, y es una de las que está siendo más castigada. Así que en principio es cubrir la urgencia de los alimentos, lo que tiene que ver con los secos, como le decimos nosotros, con los frescos. La ley lo que habla es de eso, es que se va a destinar un presupuesto a nivel nacional hasta el 2022 creo que es, para cubrir esta emergencia alimentaria. Sí, nosotros nos organizamos como asamblea, entendemos que la responsabilidad de atender de alguna manera esta crisis es del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos municipales. Nosotros lo atendemos porque vemos que no están pudiendo sostener ellos mismos esta situación y se le está debordando, en principio eso. Había no solo presión, creo que todos estábamos de acuerdo en que de alguna manera hay que ayudar en momentos de crisis tan profundos como los que vivimos, una recesión importante. Creíamos que bastaba con una ley de emergencia que tenemos vigente desde el año 2002 y que en la Argentina jamás se sacó, aún en los momentos de mayor bonanza del gobierno anterior, con las hojas 600 dólares. Creíamos que con eso era suficiente, aparte discutimos cambiar la metodología de cómo se está ayudando, pero bueno, básicamente se priorizó la paz general, los acuerdos legislativos para poder sacar esta ley. En definitiva queda una ley que lo que hace es reforzar la partida de asistencia a comedores, merenderos, asistencia alimentaria, permitirle al gobierno acortar los procesos de compra para poder ser más expeditivo. Y esto incorpora un 50% más de la partida remanente en el área de ayudas sociales. Algunos hablan de 10.000 millones de pesos, para nosotros la palabrita que se está usando dentro del artículo de la ley que habla del presupuesto remanente, para nosotros son unos 4.000 millones de pesos, pero más allá de si son 10 o son 4, me parece que es un importante aporte a tratar de, de alguna manera, apaciguar la gran demanda de alimentos que hay. Gracias.